Buenas a todos, ¿estás preparado para conocer 10 ciudades antiguas que fueron abandonadas para siempre? Desde lugares que solo eran poblados para explotar su oro y plata, hasta ciudades arruinadas por guerras y desastres naturales, empecemos ahora mismo. Número 1. Kolmanskop, Namibia. A principios del siglo XX, Kolmanskop era un hervidero de actividad, hogar de mineros y sus familias que buscaban riqueza en los diamantes del desierto. La ciudad se convirtió en un centro vibrante de prosperidad y opulencia. La mayoría de personas que venían eran empresarios alemanes, como Honest Oppenhammer. Hasta 1914, se habían extraído más de mil kilos de diamantes, sorprendente ¿verdad? A medida que se agotaron los depósitos de diamantes y la industria decayó, Kolmanskop enfrentó un destino inevitable. La arena del desierto, sin control humano, reclamó la ciudad, invadiendo sus edificios y calles con una lentitud implacable. Hoy en día, este pueblo está inundado de arena. Número 2. Centralia, Estados Unidos. En la década de 1960, Centralia era una típica ciudad minera de carbón en Estados Unidos, con una próspera comunidad y calles animadas. Sin embargo, en 1962, un incendio subterráneo de carbón se desató en los túneles mineros de Centralia, desplazando a la población y dejando vapores tóxicos. La carretera principal, la Ruta 61, muestra una fisura gigante, una herida en la tierra que ilustra la persistencia de este fuego subterráneo. A pesar de la tragedia, Centralia no está completamente desprovista de vida. Los artistas han dejado su huella en las calles y paredes restantes. Actualmente tiene 12 habitantes y la mina subterránea sigue ardiendo desde 1962 y contiene carbón para seguir así durante 250 años más. Número 3. Belchite, España. En 1937, durante la Guerra Civil Española, Belchite se convirtió en el escenario de feroces combates entre las fuerzas republicanas y las fuerzas franquistas. La ciudad fue prácticamente destruida en la contienda. Después de la guerra, en lugar de reconstruir la ciudad, el régimen franquista decidió erigir una nueva Belchite al lado de las ruinas, dejando la ciudad original como un memorial al conflicto y un recordatorio de las cicatrices de la historia. Hoy en día, Belchite sirve como un monumento histórico donde visitantes de todo el mundo vienen. Número 4. Espinalonga, Grecia. Esta pequeña isla frente a la costa de Grecia es una colonia de leprosos. Aquí, aquellos afectados por la lepra encontraron refugio, pero también experimentaron la separación forzada de sus seres queridos y el estigma asociado a la enfermedad. Con la llegada de la cura para la lepra en la década de 1950, la isla fue abandonada, dejando atrás edificios vacíos, calles silenciosas y el eco de una época de aislamiento. Hoy en día es un lugar que muchos turistas visitan llegando en lanchas y barcos. Número 5. Craco, Italia. En las colinas de la región de Basilicata, en Italia, hay un lugar llamado Craco fundado en la época medieval con laberínticas calles de piedra y grandes edificios antiguos. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba y eventos naturales y desastres golpearon a la región, Craco enfrentó un lento y melancólico declive. Y fue en el año 1963, cuando la población de la ciudad apenas superaba los 2.000 habitantes, que ocurrió un evento devastador. Múltiples deslizamientos de tierra ocasionaron el colapso de numerosas viviendas, forzando a los residentes a evacuar Craco y buscar refugio en un pueblo vecino. Número 6. Hou Touban, China. Ahora, nos sumergimos en la belleza abandonada de un pintoresco pueblo pesquero en la costa este de China, Hou Touban. En las décadas de 1980 y 1990, Hou Touban prosperó como un próspero pueblo pesquero. Sus calles empedradas y casas de pescadores se alzaban sobre la costa, testigos de la vida tranquila y la actividad pesquera. Sin embargo, a medida que la industria pesquera declinaba y las oportunidades laborales se evaporaban, Hou Touban fue abandonada. Y entonces la naturaleza cubrió este pueblo con enredaderas y plantas que envuelven las estructuras abandonadas. Número 7. Barham Percy, Inglaterra. Una vez un próspero pueblo medieval, Barham Percy experimentó su apogeo durante la Edad Media, con una iglesia, granjas, casas de campo y una comunidad vibrante que floreció durante siglos. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, la peste negra, los cambios en la economía agrícola y las luchas sociales llevaron a su decadencia hasta el siglo XVI donde quedó abandonado. Las estructuras que sobreviven son testigos silenciosos de la vida cotidiana, con la iglesia en ruinas y las casas abandonadas revelando los vestigios de un tiempo que ya no existe. Barham Percy es administrado hoy en día por English Heritage, una organización que se encarga de conservar y proteger el patrimonio histórico de Inglaterra. El sitio arqueológico está abierto al público y los visitantes pueden explorar las ruinas del pueblo. Número 8. Bodie, Estados Unidos. A fines del siglo XVI, Bodie fue un enclave bullicioso, hogar de mineros, buscadores de oro y comerciantes que buscaban fortuna en las colinas de California. En esta época, llegaron a extraerse 400 mil dólares al mes en oro. La población aumentó de 20 habitantes a 10 mil en tan solo 20 años. Sin embargo, su auge fue efímero. Sin embargo, su auge fue efímero. A medida que se agotaron los recursos y la fiebre del oro se dio, Bodie se sumió en un silencio melancólico. En la actualidad, los techos de madera de las viviendas en Bodie se mantienen en buen estado y solitarios desde la década de 1960. Número 9. Baroza, Chipre. En la década de 1970, Baroza era un famoso balneario, con sus playas doradas y hoteles lujosos, atrayendo a celebridades y turistas de todo el mundo. Sin embargo, un conflicto cambió su destino para siempre. Tras la invasión turca de Chipre en 1974, Baroza quedó dividida por una línea de alto el fuego, dejando la ciudad entera en una especie de limbo inaccesible. Las estructuras abandonadas y las calles desiertas de Baroza son ahora un recordatorio tangible de las consecuencias de los conflictos políticos y las líneas divisorias que aún persisten. Hoy en día, Baroza está abandonada bajo la administración de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, que solo es reconocida por Turquía. La República de Chipre, reconocida internacionalmente, reclama el control de toda la isla, incluida Baroza. Número 10. Real de XIV, México. Durante el auge minero en el siglo XIX, Real de XIV fue un enclave vibrante, con minas de plata que alimentaban la economía y las leyendas de la región. Pero cuando se agotaron la ciudad llegó a su fin, transformándose en un escenario surrealista donde las estructuras antiguas se mezclan con la naturaleza circundante. Aquí encontramos la majestuosa iglesia de San Francisco, con su fachada imponente y su presencia etérea, se yergue como un faro de la historia, observando el paso de los años en silencio. Para ingresar a este pueblo fantasma, debes atravesar el túnel de Hogarrio que mide 2.300 metros, por donde desde 1970, muchos turistas visitan la ciudad a través de sus calles, empedradas y estrechas, llenas de historia y encantó. Y esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse para nunca perderte contenido zarpado.